RCC Noticias de Última Hora El trabajo apunta a nuevas políticas públicas para generar resultados a corto, mediano y largo plazo. Desde la creación de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, a partir de la promulgación de la Ley 5016-2014, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, y en base de las conclusiones obtenidas tras años de estudio, el plan surge como una herramienta de planificación con acciones concretas enfocadas en la prevención y buscando alcanzar una mayor cultura vial compartida por todos los usuarios de la vía. Durante los años 2021 y 2022, el MOPC y la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, realizaron la estructuración del Plan Nacional de Seguridad Vial 2030 para reducir la siniestrabilidad vial en el Paraguay, gestionando estrategias para el efecto a través de la armonización de los sectores públicos, privados y sociedad civil. El acto de presentación se desarrolló en el Salón Auditorio de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional de Asunción. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.